en el informativo del eje cafetero. Siete de la mañana, once minutos, le recordamos que estamos en vivo y en directo desde el quinto piso del centro comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, a través de la emisora Quebuena 92.1 FM, en redes sociales también para Colombia y el mundo y a través de Rizaralda TV. Y nuestro invitado es el comunicador social y periodista, consultor político y de gobierno, Fabián Gómez Caro, candidato independiente a la alcaldía de Pereira. Fabián, bienvenido, muy buenos días. Álvaro, muchas gracias, muy buenos días a ti, a Germán, Fermín, al equipo de la emisora de Quebuena y un saludo muy especial a toda la audiencia que nos escucha hasta ahora en la mañana. Fabián Gómez, muy buenos días. ¿Cómo va su campaña a la alcaldía de Pereira? Germán, muy animados, muy optimistas, recibiendo buenas noticias. Esta semana anunciamos algo que veníamos luchando, veníamos esperando y estábamos muy expectantes y era el reconocimiento legal y la personería jurídica del partido político independientes. Hace unas pocas semanas el Consejo Nacional Electoral le otorgó la personería jurídica a ese partido y el anuncio que hicimos esta semana aquí en Pereira con el director nacional de independientes es el del respaldo y el apoyo a nuestra candidatura a la alcaldía. Eso nos llena pues de motivación, nos fortalece. ¿El partido independientes es el que está liderando el excandidato presidencial y exalcalde de Medellín, Férico Gutiérrez? No, no señor, todo lo contrario, el partido independiente es un movimiento ciudadano que tiene su origen a Daniel Quintero, el actual alcalde de Medellín. Ese movimiento ciudadano independiente presentó la candidatura del actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ese es el partido y digamos que él es el líder natural de independientes, así es. Es decir, Daniel Quintero está pensando en ser presidente de Colombia, ese es como el objetivo, es la meta. Yo creo que es una figura política, un líder de talla nacional con mucho futuro y con mucha proyección y eventualmente yo creo que sí sería un hombre con la candidatura presidencial. ¿Quién es hoy el director nacional de ese partido? Lo lidera Daniel Quintero, pero... Ese partido está conformado por liderazgos de diferentes regiones del país, en Antioquia pues ya lo mencionábamos, la figura del alcalde es predominante y es importante. En el Valle se encuentra el director nacional actual, Eli Schneider, un hombre también con amplia trayectoria en lo político y con quien tenemos una relación de amistad y de cercanía hace muchos años. Lo propio ocurre en Bogotá, ahora en el departamento de Risaralda pues nos corresponde a nosotros liderar ese proyecto político, coincide perfectamente con lo que nosotros estamos planteando para la alcaldía de Pereira, pero nos da una posibilidad Fermín que es importante también contarle a todos quienes hoy nos escuchan y es abrirle el espacio, Álvaro, a una cantidad de nuevos liderazgos, de jóvenes, hombres, mujeres, que a lo largo de estos meses que hemos venido recorriendo nuestra ciudad nos expresan la intención y el querer participar de la política, pero no lo quieren hacer en los partidos políticos tradicionales, están buscando espacios nuevos, espacios donde puedan ser candidatos a un consejo, por ejemplo, o candidatos a ediles, ¿cierto? Y con este anuncio y con este respaldo con independientes le vamos a dar la posibilidad a esas nuevas figuras, ya no solamente en Pereira sino en todo el departamento de Risaralda. Usted va a estar abandado por ese partido, pero usted venía recolectando firmas o sigue recolectando firmas. Nosotros veníamos en un proceso de recolección de firmas, es verdad, en el mes de diciembre presentamos nuestro grupo significativo de ciudadanos, a partir del mes de enero iniciamos ese proceso porque teníamos todavía la incertidumbre de si se nos daba esa personería jurídica o no en el Consejo Nacional Electoral y iniciamos ese proceso. Ya con este anuncio, pues lo que estamos considerando es la posibilidad de coavalar las firmas al proceso de independientes, pero sin duda alguna la bandera grande que nosotros enarbolamos y que alzamos en este momento es de la independencia y será, digamos, nuestra presentación a la alcaldía de Pereira por ese partido independiente. ¿Esa candidatura suya es para hacer acuerdos políticos, va hasta el final o cree que puede declinar a favor de algún otro de los candidatos o candidatas que hay en este momento que por demás son ya bastanticos? Alrededor de nuestra candidatura, de la candidatura de Fabián Gómez a la alcaldía de Pereira se han generado muchos rumores, hermano. Yo la verdad he hecho caso omiso de ellos porque nosotros desde que tomamos la decisión primero de intervenir en la política de Pereira y de Rizaralda lo hicimos con la total determinación de ir hacia adelante hasta el final. Esto que estamos anunciando nos pone ya en el tarjetón. Adicional a ello, nosotros estamos construyendo un proyecto político de largo aliento. Yo no vine aquí a hacer negociaciones políticas ni a buscar un espacio de representación en la aspiración o en la candidatura de alguien más. Nosotros vinimos a liderar aquí un proyecto independiente a la alcaldía de Pereira, Germán. ¿Usted ha asesorado campañas políticas a nivel nacional, a nivel internacional, candidaturas incluso presidenciales en otros países? Y usted se ha ganado un reconocimiento ahí como asesor, como orientador de campañas políticas. Ahora está asesorando su propia campaña política. El tema de la dispersión de candidaturas independientes en Pereira, porque usted irá por independientes, pero todos se proclaman, todos no. Una buena parte de los candidatos y candidatas se declaran independientes y hay varias candidaturas. Cuando uno los entrevista, todos dicen lo mismo, van hasta el final. Esa dispersión de votos, usted que sabe bien de la política, ¿eso no ayuda a la actual maquinaria de la alcaldía de Pereira? Yo no lo creo, Germán. Mira que yo lo que veo y lo que se expresa permanentemente en los sondeos, en las encuestas, pero no solamente en los sondeos y en las encuestas, también en los resultados recientes de elecciones a Congreso, de consultas presidenciales y presidenciales, ahí se ve reflejado que una ciudadanía informada, una ciudadanía que conoce muy bien la historia, los antecedentes de las figuras y de quienes se presentan como candidatos a cargos de elección popular. Y yo creo que no basta simplemente con salir y decir que uno es independiente. Yo creo que hay que tener coherencia en la política, hay que ser consistente en sus actuaciones y la gente de eso lo ve. Los públicos y los ciudadanos están conscientes de eso. Entonces, no basta, Germán, con decir yo soy independiente. Yo creo que también tiene que conocerse la historia y la trayectoria política de esas figuras. En nuestro caso, yo he sido un hombre que desde aquí, desde el departamento, desde la región a nivel nacional, ha promovido proyectos de independencia, proyectos ciudadanos. Me he matriculado en los últimos años de mi carrera como consultor en proyectos que enfrenten clanes políticos, que enfrenten organizaciones políticas en los departamentos y en las regiones. Y lo propio he hecho aquí, Germán. Tengo aquí en mis manos un plegable que usted está distribuyendo, un plegable muy pequeño con seis páginas. En la primera página viene esta frase, Estamos buscando cien mil pereiranos que amen a Pereira. Pereira hoy tiene, pues, estamos hablando de más de 500 mil, si no muchos más habitantes. ¿Usted cree que hay gente que no ame a Pereira? Yo creo que hay gente que tiene una idea diferente o errada del amor. La idea de amor que nosotros estamos promoviendo y que es la idea que nosotros tenemos del amor, es una idea de cuidado y de respeto. En todo caso, cuando uno dice amar a alguien, a algo, yo creo que eso implica cuidado y respeto. Y yo creo que en el caso de lo público y de la política, cuando uno expresa amor hacia una ciudad, lo primero que tiene que demostrar es cuidado por los recursos, por los recursos naturales y los recursos públicos. Y en ese sentido yo sí creo que aquí hay personas, dirigentes políticos, que no aman nuestra ciudad y que se comportan por el contrario de unas formas muy contrarias al amor. Le voy a poner este solo ejemplo. A nosotros nos prometieron hace ocho años, hermano, ustedes lo escucharon, ahí están los registros, que no se privatizaría el aeropuerto Matecaña, orgullo pereirano. De hecho, el exalcalde Gallo cuestionaba al alcalde de turno en su momento, Enrique Vázquez porque estaba buscando privatizarlo y se eligió en parte con esa bandera. Y al primer año de su gobierno Gallo vendió el aeropuerto Matecaña, contrario a lo que le prometió a los pereiranos. Pero ahorita no solamente quieren vender, o sea, no solamente venden el aeropuerto, sino que también quieren privatizar la empresa de aguas y aguas. Y yo creo que lo que nosotros estamos buscando es cuidar y proteger nuestros recursos propios y nuestros recursos naturales. Acorga a lo que está diciendo y buscando a 100.000 pereiranos que amen a Pereira, usted está también en la campaña del Pereiranízate. Era el movimiento, ¿no? Era el movimiento que usted estaba... ¿Qué sigue? Sí, nosotros, o sea, finalmente Pereiranízate es un colectivo ciudadano que nosotros creamos con este espíritu, con estas ideas que estamos mencionando y continúa, ¿cierto? Yo creo que Pereiranízate está en el corazón de quienes lo creamos, de todos quienes nos han respaldado y han creído en este proyecto. Nosotros ese proceso de firmas lo avanzamos a cabalidad. A la fecha de hoy tenemos 50.130 respaldos ciudadanos a través de las firmas. La promesa que le hicimos a esos ciudadanos es de llevar a la alcaldía de... de pedir al primer alcalde independiente y esa promesa la honramos, la cumplimos. Nuestra bandera siempre fue la independencia y cuando hablamos de buscar 100.000 pereiranos lo estamos diciendo porque creemos que con esos 100.000 pereiranos nosotros llegamos a la alcaldía de Pereira. Quienes han iniciado sus campañas políticas en Colombia, alcaldías, gobernaciones, incluso a la presidencia de la República por firmas, la ley les permite adelantar una publicidad desde ya y terminar avalándose por un partido político, en este caso los independientes. Eso no es un engaño al elector. Eso es lo que regularmente hacen, ¿no? Es lo que hacen la mayoría de candidatos. Arrancan con firmas... Y terminar con una avalia de un candidato y para poder hacer publicidad. Y figurar, sí. Eso es infringir la ley, eso es engañar al elector. ¿Qué es responder a eso? No lo vemos así, Germán, porque nosotros en todo caso siempre hemos apelado a una ciudadanía, a el respaldo ciudadano más que un partido. Cuando ustedes miran Independientes, Independientes surge precisamente esa misma iniciativa. Independientes es antes que partidos, movimientos significativos de ciudadanos, un grupo significativo de ciudadanos. Y nosotros tomamos la decisión de ir por firmas, no por engañar a los pereiranos. Lo hicimos por una incertidumbre que teníamos frente a si se nos daría o no la personería jurídica en el Consejo Nacional Electoral. Teníamos un hecho incierto, no sabíamos si eso era posible o no. Independientes es la primera vez que va a dar avales, no es un partido tradicional ni histórico. Pero ahora que ya tiene el aval de un partido que ya está registrado en el Consejo Nacional Electoral, que tiene su personalidad jurídica, ¿usted va a continuar recogiendo firmas? Nosotros estamos en este momento en consulta porque mantenemos una conversación activa con todos estos ciudadanos que nos han respaldado y lo hacemos a través de mensajerías, de llamadas. Lo estamos haciendo de manera responsable porque no era solamente un proceso mecánico que buscara lo que tú expresas de oportunamente hacer campaña anticipada y demás. Nosotros lo estábamos haciendo genuinamente porque queremos representar esa ciudadanía inconforme, esa ciudadanía que no quiere más de lo mismo, que no se ve representada hoy en los diferentes partidos políticos o en diferentes dirigentes que se presentan hoy como alternativas a las diferentes instancias de elección popular. Y nosotros continuamos en esa vía. Entonces, en este momento estamos en esa consideración de qué hacer desde el punto de vista jurídico con el grupo significativo y cómo enlazarlo ahorita con Independientes. Los pereiranos no aceptamos más de lo mismo, dice también acá usted en este plegable. Habla que Pereira está en rojo, que a los pereiranos nos engañaron. Ocho años de mal gobierno, más corrupción, más pobreza, bueno, más injusticia social. ¿Usted cree que realmente estos ocho años han sido de mal gobierno en Pereira? Y se lo quiero preguntar también porque usted como consultor político lo sabe. ¿Qué explicación, por ejemplo, puede dar al que Juan Pablo Gallo, por ejemplo, haya sido elegido alcalde de Pereira, haya adelantado un gobierno y hoy sea senador de la República con la votación más histórica, más grande en la historia de este departamento de Risaralda? Pereira salió a respaldarlo allí en Pereira por lo menos 60 mil, entre 60 creo que 80 mil personas salieron a respaldar su gestión. ¿Qué explicación darle, por ejemplo, a eso, a un alcalde que se ha dicho que fue buen alcalde, pero que usted aquí está diciendo que no lo fue? ¿Cómo se explica eso, por ejemplo? Y lo remato con esa pregunta, Germán. ¿Qué es ser un buen alcalde? Ok, bueno, entonces dos cosas. Primero, yo creo que después de esos resultados de Congreso en lo que tiene que ver con el senador Juan Gallo han ocurrido eventos que la ciudadanía apenas conoce. El primero es el que tiene que ver con el proceso de investigación por enriquecimiento ilícito del senador que se viene adelantando en la Corte Suprema de Justicia y que nosotros denunciamos. Eso es lo que no puede seguir pasando y que nosotros estamos diciendo y escuchando en la calle, Germán. Miren, entre las personas hay cosas que se hablan como de manera jocosa y la gente dice, en la ciudad las únicas obras que avanzan con satisfacción y que van a ser seguramente terminadas, inauguradas este año, son las casas del senador Gallo y del alcalde Maya. ¿Cierto? Permíteme, Fermín, ¿por qué? Una cosa es eso, ese concepto, y otra cosa es lo que estamos viendo. No, sí, pero permíteme, porque esto no lo está diciendo Fabián Gómez. Hay una investigación por enriquecimiento ilícito en contra del senador Juan Pablo Gallo. En el curso en la Corte Suprema de Justicia. Exactamente. Y lo que nosotros estamos diciendo, y eso no solamente es ser buen alcalde, Fermín, es también ser buen político, ser buen dirigente. Nosotros le hemos pedido, senador, presente sus declaraciones de renta. Eso es transparencia. Y eso no lo tiene que hacer, lo debe de hacer porque está obligado, porque la ley se lo exige. Y en un acto de transparencia, él debería, frente a la opinión pública, presentar su patrimonio, presentar su declaración de renta. Él, tengo entendido, antes de ser alcalde, no declaraba renta. Públicamente también lo dijo. Lo dijo a través de micrófonos y de medios. En una entrevista que le hicieron en Caracol. No tenía carro, no tenía finca, no tenía casa. Y hoy no puede ser que después de ocho años, y todos sabemos que el salario que gana un alcalde mensualmente no le da para el crecimiento patrimonial que uno al menos ve, que es visible, que la gente ve. Y eso tiene que ser un debate de lo más normal que pudiéramos dar nosotros aquí ante la opinión pública. Pero cuando uno hace ese tipo de denuncias, molesta. Y no debería de ser así. Para irte anunciando, un buen alcalde tiene que expresar transparencia, un buen alcalde tiene que tener la capacidad de mostrar los datos abiertos, tiene que dar garantías para ello. Y nosotros vemos muy opaca, digamos, la información en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión y la administración de los recursos públicos, los recursos de todos los pereiranos en esa alcaldía de Pereira. ¿Y qué decir del alcalde Carlos Mayer? Que a Dura, usted lo acaba de mencionar. Cuando ustedes me dicen, cuando ustedes me preguntan por esa gestión, no es que Fabián Gómez se haya empeñado en hacer críticas y cuestionamientos, no, a que hay razones, si hay hechos, si hay evidencias. Yo lo que estoy haciendo es un balance permanente de los ocho años de este proyecto político en la alcaldía de Pereira y yo les pregunto a ustedes, muéstrenme pues los resultados, porque lo que nosotros estamos viendo es primero lo que les mencionaba, privatizaron las empresas, quieren seguir privatizando ahorita la empresa de aguas y aguas, a Pereira la convirtieron en un basurero, es el basurero de la región, Germán. Nosotros estamos recibiendo hoy la basura, los residuos de más de 24 municipios de cuatro departamentos, del Valle del Cauca, de Caldas, de Rizaralda y de Quindío y yo les pregunto, ¿cuáles son los beneficios que tiene nuestro municipio de recibir esa basura? Vaya usted y acérquese a hablar con la gente del sector de Combia, vaya a hablar usted con la gente en la comuna del Café, a ver cuáles son los reclamos que no vienen siendo de ahora, son de muchos años. Eso no lo comentó Juan Palo Gallo en ese basurero, o sí. Señor. O sea, privatizar las empresas de la disposición de basuras y barrido en Pereira, ¿tiene que ver con el gobierno que está mencionando? Ellos lo volvieron regional, o sea, la empresa ya venía, digamos, en manos de privados, pero ¿qué lo hicieron? Lo convirtió en un relleno regional, que hoy recibe, vuelvo y te insisto, los residuos de 24 municipios, ¿de acuerdo? Con todo el impacto ambiental, social y económico que le genera eso a la ciudad. ¿Eso no tiene que ver el operador o también tiene que ver la administración municipal? Con ampliar el mercado, una empresa que fue privatizada, que su negocio precisamente es ese, y ampliar el mercado no tiene nada que ver con la gobernación o con la alcaldía. Claro que sí, claro que sí. ¿Es el operador que amplió el mercado? No, no lo puede hacer sin el acuerdo municipal y no lo puede hacer sin el decreto del alcalde. Por supuesto. Eso se permitió desde la alcaldía y desde el consejo municipal. Entonces, lo que yo estoy diciendo, venga, nosotros queremos que nuestro territorio, que nuestra ciudad siga siendo el basurero de la región. No nos salgamos del sector de Cumbia, un sector con vocación agrícola de más de 80 años, el impacto que genera los residuos en los suelos de ese sector, le arrebato, perdóname Germán, la vocación agrícola a ese sector. Un sector que fue históricamente y tradicionalmente destino turístico para propios y ajenos aquí, ya no lo es. Porque vayan y hablen con los comerciantes, los olores, los vectores, los moscos, los zancudos, impiden que no sea una experiencia positiva. Y aparte de eso, el tema del proyecto de la construcción de la cárcel regional, eso sí que tiene molesta también a esa comunidad de Cumbia, porque llevarle allí un relleno sanitario y llevarle a una cárcel con las implicaciones de seguridad que ejerce eso, ¿no? Entonces, el único que gana hoy, y ahí insisto, el único que gana hoy es el privado. O sea, para el municipio, lo que recibe el municipio no le dan ni para hacerle mantenimiento a la carpeta asfáltica de ese sector. Entre 800, 50 y 900 toneladas de basuras transitan diariamente por ese sector. y los habitantes y los habitantes de allí pidiendo permanentemente asistencia y atención. En parte, la respuesta de la caída de ese puente de ahí de Curtimbres, ¿cierto? A la altura de Curtimbres que hoy están en reconstrucción, tiene respuesta en eso, en el transporte pesado que hay allí. Años y años llevamos esperando, digamos, a que aquí haya una inversión importante, no solamente en la infraestructura vial de ese sector, de toda la ciudad y no lo hay. Entonces, esas son las discusiones que nosotros estamos dando. El próximo gobierno será un gobierno determinante en la definición del desarrollo territorial que le queremos dar a nuestra ciudad. En el próximo cuatrenio se vence esa concesión de aseo. En el próximo cuatrenio se vence por vigencias el POT y lo mismo el relleno. Entonces, el próximo gobernante tendrá que hacer esas discusiones y lo que nosotros estamos diciendo en el marco del POT, de la discusión del POT, en el marco de la discusión de esa licitación y esa concesión, pues nosotros tendremos que preguntarle a los pereiranos si realmente eso es lo que queremos y eso es un buen alcalde, Fermín, permíteme, un buen alcalde es el que está en sintonía con la ciudadanía, el que consulta, el que pregunta, el que escucha, no el que está tomando decisiones a puerta cerrada para favorecer a unos pocos en detrimento de unas mayorías. Fabián, antes que se nos vino el tiempo encima, son los partidos son los malos, los partidos políticos tradicionales son los malos o quienes se integran a los partidos políticos, porque siempre, cuando uno escucha que la independencia, que nada con los partidos tradicionales, que la política de siempre, que la independencia, y uno ve que la independencia siempre es como, como echándole agua sucia a los partidos políticos y la independencia, los independientes llegan y no hacen nada. No, yo no creo que sean los partidos, o sea, yo creo que al contrario lo que nosotros vemos por experiencia, lo que se sabe, digamos, en términos de ciencia política, es que los partidos fortalecen las democracias, y a partidos fuertes, democracias fuertes, eso es teoría y es así. Yo creo que nosotros tenemos... la independencia de esos partidos, de toda esa colcha de retazos que se ha vuelto a convertir otra vez la política en Colombia con tantas políticas, el suyo es uno de esos, que se favorece la democracia. Las debilita, es así, el principio es así y es claro y hay que... Oigan, a propósito, a propósito de este tema que acabo de abordar, Fermín, le quería pedir el favor, digamos que por un lado, lo que le queríamos preguntar sobre su aspiración a la alcaldía de Pereira, pues debemos continuarlo en una próxima entrevista, vamos a un espacio comercial y acompáñenos porque quiero escuchar su opinión sobre lo que está sucediendo con el gobierno nacional y eso se lo quiero preguntar ya no como candidato a la alcaldía de Pereira, sino como consultor político, como conocedor de la política colombiana, ¿le parece? Por favor, sí, muchas gracias. Con las 7 de la mañana, 34 minutos, ya regresamos en el...